Cambios mentales Yo les expliqué en un video anterior donde estaba haciendo ejercicio que no me gusta grabarme todo el tiempo que estoy haciendo ejercicio Simplemente no me gusta no es nada de que Ay no quiero grabarme y leer No tiene nada que ver con eso Simplemente a veces no me gusta grabarme y ya En el video anterior yo les platicaba acerca de algunos cambios físicos que yo había notado después de 31 días de ejercicio Pero no les platiqué absolutamente nada de como me sentía mentalmente acerca de todo esto Y quería compartirles algunos de los pensamientos Y algunas de las cosas que ustedes tanto me han estado preguntando en todas partes Acerca de perder peso y como me mantengo motivado y ese tipo de cosas Así que contestaré las 5 preguntas mas frecuentes que me hacen Tratando de profundizar un poquito en cada pregunta Tampoco quiero que este video dure muchisimo Porque son videos los cuales no quiero que pasen de mas de 10 minutos Porque luego siento que ustedes se van a empezar a aburrir de este contenido Así que trataré de hacerlo mas breve pero profundo Así como cuando vas a un motel y eres breve pero la metes hasta el fondo Disculpen aquí no estoy en mogo disculpen Pero antes de continuar déjenme cambiar de batería Porque está a punto de apagarse la cámara Antes de continuar con este video también deben de saber Que a la fecha que se sube este video Estamos en el día 36 de ejercicio O sea que probablemente cuando este video lo están viendo Que es lunes yo estoy apenas despertándome Para hacer ejercicio en el día 36 Comencemos de la número 5 a la número 1 Tomando la número 5 como la pregunta que me hacen frecuentemente Dos o tres veces Y la pregunta número 1 como la pregunta que mas 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 me hacen La pregunta mas frecuente número 5 es ¿Te cansas al hacer ejercicio? La respuesta es que claro que si es cansado No es para nada sencillo No es nada fácil O sea realmente se me ha hecho un poquito hábito Pero aun así sigue siendo muy difícil el hacer ejercicio No es como que me levanto todas las mañanas con la mentalidad de Ah si que gran día para estar 30 minutos en una bicicleta La cual me parte el culo No me levanto todavía con esa emoción Si me es difícil el hacer ejercicio aun porque tengo muchísimo muchísimo peso extra La que no debería tener Pregunta frecuente número 4 Siempre me hacen esta pregunta de maneras diferentes Pero sigue siendo la misma pregunta La pregunta es Oye también estas haciendo dieta Oye además de hacer ejercicio Como es tu alimentación Oye además de todo el ejercicio que haces Estas yendo con un nutriólogo Y estas siguiendo una dieta Estas cuidando tu alimentación aparte del ejercicio Y la respuesta es que si Llevo un control de mi comida Y llevo un control de mi ejercicio No pueden funcionar la una sin la otra Así que llevo un control de mi comida Y llevo un control en el ejercicio La respuesta en general englobando ese tipo de preguntas De que si llevo una dieta junto con el ejercicio Si, tienen que complementarse los dos Para que funcionen los resultados Y así pasamos a la pregunta frecuente número 3 ¿Cómo te sientes haciendo ejercicio? Esa es una pregunta muy frecuente Que la quise poner en el número 1 Pero hay otra pregunta mucho más pasada y frecuente que esa Pero siempre me preguntan que como me siento Cansado pero en un término bueno Cansado en un buen desmadre Porque antes de comenzar a hacer ejercicio Lo único que hacía todos los días era Levantarme, desayunarme casi un kilo de tortillas de harina Desayunarme 4 huevos con salchicha Y frijol y quesadillas y guacamole Y luego después de esa comida Tomarme una soda de 2 litros Y ponerme a jugar videojuegos todo el día Hasta que llegaran a las 6 de la tarde Y encargar una pizza Y comer pizza y cenar pollo Y cenar pollo frito Como ustedes lo llegaron a ver en muchas historias mías en Instagram Así que como me siento Me siento muy contento de los cambios Tanto mental como físicamente Porque una de las cosas que me di cuenta ayer Que fui a hacer la depensa para la casa O sea fui a comprar las cosas al súper Una de las cosas que me di cuenta Que yo les platiqué Cuando recién empecé a hacer este desmadre Era que me di cuenta que me cansaba caminando Haciendo el súper Yo les platiqué en un video Que me cansaba caminando Haciendo el súper Y eso cambió Suena muy ridículo Pero en un mes de ejercicio Y ese tipo de cosas Cambió Fui a hacer el súper Fui a caminar en todo el pinche súper Comprando las cosas Subí la mercancía Bajé la mercancía Metí la mercancía Me comí la mercancía Y no me cansé Y es algo que me hizo sentir Muy bien emocionalmente Tanto mental como física Porque fue como de Ok Vamos por buen camino Estamos haciendo bien las cosas Claro Debo admitir que al final de todo el día Porque fue un día completo Yo vivo lejos de donde están los súper Y los centros comerciales A donde compro Claro que después de todo el día De comprar las cosas Hacer el súper Y hacer todo ese desmadre Terminé muy cansado Porque fueron muchísimas cosas Yo casi no salgo Y siempre compro comida Para un mes Así que es mucha comida Y muchas cosas Pero bueno en conclusión La pregunta 3 ¿Cómo me siento haciendo ejercicio? Me siento muy bien Muy cansado Y muy emocionado Por los resultados Que puedan venir más adelante Pregunta más frecuente Número 2 ¿Cuál es tu rutina de ejercicio? Realmente esta es una de las Que más me preguntan Realmente Subo historias haciendo ejercicio Y siempre me preguntan Oye ¿Qué estás haciendo ejercicio? Oye ¿Cuál es el ejercicio que haces? Oye ¿Qué ejercicios haces para bajar de peso? Se los voy a resumir Muy muy fácil Se los voy a escribir aquí Mi rutina de ejercicio es Hago 30 minutos de bicicleta estacionaria Luego después de ahí Hago mi desayuno Después de mi desayuno Alguna frutita Y luego en la tarde Tarde noche Hago otra vez 30 minutos de bicicleta estacionaria 15 minutos de abdominales Y 30 minutos de natación Junto con 5 minutos de peso muerto Al final de la natación Consejo súper rápido para toda la raza gorda De gordo a gordo Haz bicicleta estacionaria Funciona muchísimo mejor que caminar Si no me crees Busca alguna aplicación En la cual midas tu peso Y midas las calorías Que quemas Conforme con tu peso Con diferentes ejercicios Yo lo he estado checando Y con mi peso Haciendo una caminata De 30 minutos Quema aproximadamente 230 calorías 30 minutos 230 calorías Caminando No mames Y en la bicicleta estacionaria Con mi peso En 30 minutos Quemo 770 calorías Es muchísimas Son muchísimas calorías En la bicicleta Y ya para no hacer el video Muy muy largo Vamos con la pregunta frecuente Número 1 Y la pregunta que más Más me hacen es ¿Por qué decidiste Empezar a hacer ejercicio? Oye ¿Qué te motiva Para hacer ejercicio? ¿Por qué estás haciendo ejercicio? Esa es la pregunta Más Más frecuente Que me hacen Y es una respuesta Muy simple Porque casi me muero Con el COVID Una de las principales Razones por las cuales Decidí hacer ejercicio Fue que me dio COVID Y fue muy horrible Pasar por el COVID Siendo gordo Fue muy Muy horrible O sea No necesité oxígeno Pero aún así Dije Soy una de las personas Con más riesgos Para poder morirme Por el COVID Y la vida Me dio otra oportunidad No me morí Porque soy Ya les platiqué En el video del COVID Soy hipertenso Pesaba aproximadamente Yo digo que 200 o 210 kilos Cuando me dio COVID Era fumador activo O sea Fumaba como loco Ustedes me han visto Eso se los platiqué En el video De que me dio COVID Y simplemente No me morí Yo tenía todas las contras Para morirme Y no me morí Y eso fue como que Ok La vida Dios Buda Alá Lo que sea que exista Me dio una segunda oportunidad Para no cagarla Se han muerto Personas que son deportistas We Hay personas que no pesan Ni lo que peso yo ahorita Mis 170 kilos Hay personas que no pesan Ni eso Y se han muerto We Y eso me causó Un conflicto interior Muy pasado de verga Así que Una de las motivaciones Más más fuertes Fue que me dio COVID Y sobreviví al COVID Creo yo que eso Es una forma De que la misma vida O el mismo universo O lo que sea Que exista Fuerza superior del mundo O los Power Rangers O lo que sea Me dijo Carnal No te toca Pero si no te pones chido Te va a cargar la verga Yo lo vi así A lo mejor digan Que estoy loco Lo que quieran Ok Que gabo Que estás loco Que espiritual No No es tanto eso Ni soy supersticioso Ni nada Pero O sea Sería muy pendejo Que de mi parte Como persona Como persona consciente Que soy Como persona inteligente Consciente Lo que quieran Que de mi parte Como gordo Me diera COVID Con todas las contras Sobrevivo Y me muero de un infarto A los 3 meses Por seguir tragando pizza Todos los días No mames wey Es una mamada Así que dije Ok Es una segunda oportunidad Para no cagarla De aquí en adelante No quiero hacer ninguna estupidez Deje de fumar Deje de tragar como cerdo Y empecé a cuidarme Alimentación y mi salud Y como les digo Lo del COVID Fue la razón más fuerte Para empezar a bajar de peso Y las otras razones Fueron de que me cansaba muchísimo Haciendo las compras en el super Ya se los platiqué también Me cansaba muchísimo Haciendo las compras en el super Me cansaba muchísimo Subiendo escaleras de mi casa Me empecé a cansar Por cosas que no me cansaba antes Como subirme al carro Mi carro es alto Ustedes conocen el picar negro Es un picar alto Y siempre me subía Como si me valiera verga Pero de un momento acá Empecé a subirme Y me cansaba wey Me cansaba subirme a mi carro wey Y era como que Esto no está bien Es una mamada Como me voy a cansar De subirme a mi carro Que toda la vida me he subido Y escuché un consejo Y vi muchas cosas Y uno de los consejos Más pasos de ver Que llegué a escuchar alguna vez O leer No recuerdo Fue el No llegues hasta un punto En donde ya no puedas regresar Y eso fue como que Fue también como que Verga Si es cierto No quiero llegar a un punto En donde me chingue una rodilla Literalmente Porque no tengo ningún problema De nada En donde me chingue una rodilla O me queda en la cama wey O me de un infarto Y ya no puede hacer ejercicio De esfuerzo O no se O se me rompa una articulación Por gordo O me caiga Y me rompa un hueso Y vale verga Y ya no pueda bajar de peso Y siga nada más subiendo De peso No puedo No puedo permitirme a mi mismo Llegar a un punto De no retorno ¿Me explico? Y fue cuando en la cabeza Se me prendió un switch Y dice Ok morro Si no haces esto ahorita Te vas a morir wey Llevas toda tu vida Tratando de bajar de peso Y eso es algo verídico Toda mi vida He tratado de bajar de peso Es muy difícil Y sigue siendo difícil Es una carga Pasada de riata Pero tampoco quiero que lo vean Como que Ay que chingo El gordito se lo rifó No porque tampoco Nadie me obligó a comerme una hamburguesa Sin embargo Les comparto esto Les comparto mi lucha Por así decirlo Les comparto lo que hago Les comparto mi proceso Porque quiero compartirlos con ustedes Y me parece interesante Hacerles este tipo de contenido Porque siento que es Un lado diferente A lo que están acostumbrados De ver de Mogotv En donde todo el tiempo Estuve insultando Y diciendo mamadas Creo que aquí es un poco más Más neutro Más natural El Gabriel Oskanga Hablando con ustedes Siendo que es más así En vez de estarlos insultando Y diciendo puras pendejadas Todo el tiempo Así que si Esas son las razones Por las cuales decidí Volver a bajar de peso Volver a intentarlo realmente Porque es una lucha Muy pasada de verga O sea Es muy difícil Es muy muy difícil Y creo que Mentalmente O sea Mentalmente me siento Me siento decidido Y un poco asustado No lo puedo mentir Me siento asustado Porque no quisiera fallar otra vez Y porque es muy difícil No es tan fácil Ese pedo de De sabes que No voy a comer nada Que me engorde Voy a seguir con la dieta Todos los días Voy a estar resistir Es muy cabrón Ese pedo De la fuerza de voluntad Ahora entiendo Por qué muchos pinches gordos Se engrapan El puta estómago Entiendo por qué Muchos pinches obesos Van y se cortan La mitad del estómago Y se hacen un bypass Pero eso no es para mí Yo no lo quiero hacer Eso sería mi última alternativa Donde realmente Ya esté tirado a la mierda Tal vez lo haría Pero no creo Porque no quiero llegar a ese punto Quiero lograrlo Por mis propios méritos Quiero lograrlo Por mis propios medios Quiero hacerlo De manera natural No quiero meterme nada No voy a tomarme ningún té No voy a tomarme Ninguna cápsula mágica Quiero hacerlo yo Con mi alimentación Saludable Y con mi ejercicio Y se chingó Pero ya raza Es todo lo que les quería comentar No quiero hacer más largo Este video Porque siento que va a ser Una exageración De largo Este video Ya fue muy largo Y espero les haya gustado Este video Espero lo hayan disfrutado Así que pues Vayan y síganme En mi diferente Ah lo voy a poner acá Vayan y síganme En mi diferentes redes sociales Que pueden encontrar ahí Suscríbanse al canal Compartan los videos Con sus amigos Y acuérdense que Todos los lunes Hay nuevo video En este canal De Fat Afi Ya me voy a la verga Buenas noches Los quiero mucho O buenos días No sé a qué hora Están viendo el video Los quiero mucho Váyanse No es cierto Aquí no puedo insultarlos Aquí no soy mogo Disculpen Hasta luego Bye